Mi nombre es Octilia Eugenio Manuel y soy de una comunidad de Ayutla de los Libres, que es del estado de Guerrero. Mi comunidad se llama Barranca, Guadalupe. En mi comunidad cuenta con 300 habitantes y todos son en MEPAS. Cuando yo tenía como 6 o 7, 8 años, yo vi que a un señor le llegó y maltrató a su mujer y la pegó. Y él le empujó a su mujer y estaba moliendo en molino de mano. Y ella, la señora estaba embarazada, la golpeó y yo la vi, la señora se sangró. Y poco después de eso, esa señora se murió por el golpe que recibió de su marido. Y no le hicieron nada a ese señor y la señora se murió porque se había muerto el bebé adentro. Y mi papá me decía, tú tienes que hablar, viste, de lo que pasó a la señora, que no habló. Y no sabía yo hablar en español, tenía que quedar donde hablan en español. Y mi papá me decía, tú vas a ir a aprender a hablar en español y a escribir para que puedas regresar a ayudar a tu comunidad. Ya que aprendas tú, tienes que regresar a la comunidad porque a la comunidad no participan a las mujeres. Porque a las mujeres tienen que hablar. Y esa es la forma para poder ayudar a las mujeres, es lo que me decía mi papá. A pesar de que no había ni carretera y todo eso, llegaban a los militares en las comunidades, se metían a las casas y mataban gallinas o chivos. Pero ni se los comían porque ahí se dejaban tirados. Es cuando en ese año fueron a cuatro mujeres que fueron violadas por militares en mi pueblo. Y no lo denunciaron por el miedo. Y decían ahí en mi comunidad, pues es que no podemos denunciar porque ellos están armados, porque vienen a matar a los indígenas. Y decían, en Chiapán estaban matando a los indígenas. Entonces fue cuando nosotros vemos que era necesidad de organizarnos. ¿Cuál es el derecho que tenemos? Es un derecho a tener una educación, a salud. Y nosotros decíamos, un derecho a tener viviendas. Para ellos, que tú conoces a tu derecho, eres una persona de alto peligroso. Y entonces somos los que nos matan, nos asesinan. Pero para mí esto me ha dado mucho a luchar de mi pueblo. Pues sé que mi pueblo son poquitos. Y tener de lo que tenemos que tener, ¿no? Y para mí era tener a educación, a tener a salud, a tener a desarrollo, a tener a carretera en el pueblo para poder a transportar a los enfermos. Y yo he ayudado a mujeres que han pasado a eso y hemos denunciado. Porque hay unos médicos o enfermeras que a veces tratan mal a los pacientes. Puedo hablar, echar muchas flores. Pero la que va a hablar es mi trabajo. Mira cómo sacó bien bonito. Tiene harto maíz o tiene harto frijol. Para mí, eso yo le digo a las enfermeras. Digo, pues no va a hablar como físico. Tiene que hablar de su trabajo. Mira, hizo bien el trabajo. Mira cómo sacó. Y paciente está así, bien, ¿no? Y la gente va a estar bien agradecida. Siempre ha sido difícil, pero la más complicada a mí de lo que pasé en febrero. Y me bajan ahí y que me ponen en la pistola y me agarran de cabello y me suben en el carro. Y de ahí nos llevaron así boca abajo. Nos vendaron ahí, ya adentro del carro. Así venían así con una pistola atrás para mí. Llegué yo a sentarme así y llegaban y me agarraban de cabeza. Me daban de la pared y decían. Y llegaban y me golpeaban. Decían, ahora a ver qué periodista echaba más chile en esto. Así decía. Y escuchaba yo, pues, muchas cosas. Escuchaba yo cuando me estaban acudando y agolpeándome ahí. Dice, esta vez te vas a escapar. Tendrás tu oportunidad, pero vas a cumplir. Estas son las condiciones que te vamos a dar. El número uno, no vas a ir a denunciar. Si vas a denunciar, ya sabemos dónde están tu familia, tus hijos. Vamos a ir por ello. Por esta vez te vas. Me dejaron en una orilla de la carretera. Aquí, si en cinco minutos te volvemos a ver aquí, te vas a cargar la chingada. Yo decidí a declarar. Y doy cuenta quiénes son. Doy muchas gracias a las organizaciones. Y por eso estoy viva. Porque si no conocieran en mi trabajo, otras organizaciones no estuviera yo aquí. Pues, muchas gracias que me otorgaron ese reconocimiento. No es para mí ese premio. Serían para todas las mujeres y para todos los indígenas. Y los que han sido víctimas de defensores de derechos humanos. Que se hagan a muerte y todo. Pero la lucha ahí sigue.